ahora les voy a compartir un pequeño vídeo mostrando cómo afino mi piano y cómo afino mi guitarra, espero que sea de su agrado ahorita voy a darles una muestra de cómo es para afinar el piano compré esta llave que es especial para afinar pianos porque esta medida me da con las clavijas no, esta medida no da con ninguna de los dados, si compran una estrecha de dados ninguna me queda, hola, esta es una muestra de cómo afino el piano normalmente empiezo en la nota de la media que es 440 Hz y de ahí me voy al reglador, ahorita voy a afinar la nota de Fa si nos vamos hacia atrás voy en la escala comparando las notas si se fijan, esta bien desafinada como son tres cuerdas pongo esta pieza para que nada más suene una de las cuerdas y clave fino y luego la pongo entre las otras dos cuerdas le pongo la otra le pongo el poquito la figura de medio hasta que las tres salgan iguales ahora me voy a enseñar cómo afino la guitarra con un método que me enseñó mi papá empezando con la primera cuerda el Mi el Mi lo el Mi el Mi el Mi el Mi el 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 y 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 antes afinaba la guitarra de forma tradicional pero ahora aprovecho la tecnología les voy a mostrar como ya a ver si se alcanza a ver la nota y 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